Tuvimos un bello live con Maiker. Vi una persona brillante, generosa, implicada en cambiar el planeta, implicada en hacer que pasen cosas y que seamos muchos en poder hacer que pasen cosas. Eso es interesante. Tenemos que ser generosos y concentrarnos en ayudar a los demás, todos, a cada uno a su nivel. Yo creo que cada uno hace realmente lo que puede en función de sus capacidades. Lo que sí hay que definir es quiénes son de buena voluntad, quiénes de verdad quieren ayudar a los demás, sin resentimientos, sin reservas y quiénes no. Y allí se hace una inmensa diferencia. Me gustó el intercambio porque vemos cómo ya no existen para mí millennials, ni centennials, ni generaciones Z, ni griegas, ni la que tú quieras. Existen seres humanos, blancos y negros, marrones, amarillos, de todos los colores que queremos hacer que el mundo funcione mejor. Y allí, lamentablemente, no se trata solo de tener bellas ideas y bellos discursos. Se trata de tener resultados. Tener resultados viene de la acción. Si actúas, pues luego llega la motivación y la pasión, pero debes actuar. Cada día debes hacerte una pregunta. ¿Qué hiciste hoy? Vas a dormir mucho mejor y luego te preguntaré qué resultados tuviste. Porque si hiciste algo y no hay resultados, tienes un problema. Hoy en Uriji estamos llegando a 34.000 usuarios en pocos segundos. Gracias a ustedes, esos son resultados. Mi abuela fue justa entre las naciones, saludó a centenares de niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue internada en un campo de concentración por eso. Sobrevivió al holocausto. Tuvo resultados. O sea, no solo se contentó en decir que eso era malo y feo, sino que actuó y tuvo resultados. Y así todos tenemos que pensar en la acción y creo mucho en eso. Entonces tienes ideas, tienes proyectos, tienes metas, tienes sueños, actúa. Tienes frustraciones es cuando no actúas. La impotencia es la que genera frustraciones. La impotencia viene de prever, viene de querer anticiparlo todo, de querer saber qué va a pasar. Eso es lo que genera la impotencia. Entonces actúa y te vas a sentir mucho menos impotente, inclusive cuando sientes que hay muchas dificultades. Una de ellas puede ser el dinero, otra de ellas puede ser donde vives. Hay dificultades, hay dificultades emocionales que nos afectan mucho. Una amiga decía hace poco, ella estudia el cerebro humano. Y bueno, y resulta que el cerebro no está hecho para que tú te sientas feliz, en paz. No, el cerebro viene de la época de las cavernas donde tenías que estar sumamente alerta, sumamente despierto, sumamente pendiente. Y eso te estresa, te genera angustias y contra eso lo único es la acción. Lo único que le permite al cerebro pensar que te debes dejar un poco tranquilo es la acción. Así que actúen. Una buena idea es una idea que dura en el tiempo porque actúas, porque está llena de acciones y de resultados. Entonces, si hoy me preguntas cuál ha sido tu logro, pues mi logro y mi sentimiento de potencia, de poder hacer las cosas, es de reunir gente buena, gente chévere, gente de buena voluntad, gente dispuesta a actuar y ayudar a los demás a actuar. Eso es tener resultados. Me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy orgulloso de sentir que ustedes se están conectando a una nueva plataforma, que esa nueva red se llama URIGI, porque allí estamos haciendo cosas nuevas. Estamos generando nuevas formas de poner en relación a gente buena, a gente que se organiza para actuar, para ayudar, para ser más eficientes y para corresponder con su propósito, con su pasión. Pero la pasión, acuérdate bien, siempre viene después de la acción, después de trabajar muchísimo para tener resultados. Así que los invito a todos a tener resultados, a plantear las cosas, a escribirlas. ¿Tienes una buena idea? ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un proyecto? Ok, dame resultados. Redacta algo, graba algo, argumenta, plantea, crea modelos, maquetas. ¿Sueñas con tener una casa? Bueno, muéstrala, haz una maqueta de esa casa, dibújala, píntala, imagínala. Mi madre dice mucho, imaginar es hacer la acción practicable, posible. Imaginar es ser prácticos. Contrariamente a lo que decimos de los soñadores, la cabeza en el cielo, viendo las estrellas, hay que ser prácticos. Pero para ser prácticos hay que imaginar las cosas. Imaginar hace la acción practicable y posible. Así que concéntrate en tus posibilidades dentro de la acción. Sé una persona de la acción y para eso tienes que cultivar un cuento, una narrativa, cultivar un mensaje y asegurarte de que todos están entendiendo qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué es lo que te motiva, cuál es ese motor interno que tienes. El otro punto es que la motivación es tu problema, no es el entorno, no es el ecosistema. Venezuela no está encargada de motivarte. La economía no está encargada de motivarte. Lo que está sucediendo hoy en las noticias no está encargado de motivarte o de desmotivarte. Eso lo decides tú. Lo que sí te pido es la implicación. Tienes que estar completamente entregado a tu propósito, entregado a esa acción y llegará luego la pasión y llegará el éxito con resultados. Chao y que pasen un excelente día, noche, mañana y tarde. Un abrazo. Chao.